Hola a todos, muy buenos días, aquí estamos en Mar del Plata, son las 12, 13 pm, estamos con el cuento preparado, no tengo saluditos personales, mándenme bien los nombres para saludarlos y en estos días los voy a saludar a todos. Bueno, vamos directamente al cuento, un gran abrazo para todos primero y el cuento es de un autor italiano que yo no había narrado nada de este autor, se trata de Massimo Bontempelli, nació en Italia en 1878, escribe muy interesante, pueden investigar un poquito sobre este autor. El título del cuento es Joven Alma Crédula. René Clamar me confía a Minnie para que le haga compañía durante media hora en el Quai del Louvre. Yendo por el Quai del Louvre, Minnie de repente se aparta de mi lado y escapa. Allí está, ha corrido a plantarse extasiada ante una cisterna cuadrada de cristal que se exhibe en el exterior de una tienda de artículos de pesca. Entre los artículos de pesca se encuentran peces, ranas y otros animales acuáticos vivos. La cisterna que ha atraído la cándida tensión de Minnie está llena de agua límpida y de peces rojos, una tribu de peces flamantes que nadan hacia arriba, hacia abajo, horizontalmente, con tranquila viveza, por completo ignorante de la existencia de más amplios mares. —¡Qué maravilla de peces! —exclama Minnie, juntando las manos. —Yo ya estoy junto a ella, confirmo con bastante seriedad. —Sí, están muy bien hechos. Minnie me replica. —¡Qué manera de hablar! —Bien hechos se dice de los objetos que se hacen con las manos, como usted y sus amigos cuando hablan de cuadros, de poesías o también los vestidos de las modistas. Yo le rebato con precisa dialéctica y le digo, en primer lugar, le hago observar que yo, sobre todo, René Clamar y sin duda también otros, y al hablar la envuelvo de pieza a cabeza en una mirada de benévolo conocedor. Le hemos dicho, no sé cuántas veces, que está usted bien hecha, sin embargo, no ha sido hecha nunca con las manos. Minnie sonríe agradecida y responde sin lógica alguna. —¡Pero yo no soy un pez! —Por lo demás, prosigo, inflexible, he dicho que esos peces están bien hechos precisamente porque son peces falsos. Ella, con los ojos desmesuradamente abiertos, me miró. Luego miró a los peces. Luego, a mí de nuevo. Y volvió a juntar las manos con infinito estupor. —¿De verdad? Como todas las personas simples, Minnie se maravillaba con facilidad. Su alma era incapaz de albergar incredulidad. —¿Pero cómo se mueve? —¿Por medio de electricidad? Otra vez miró los peces, ávidamente inclinándose sobre la cisterna, vibrando, oprimiéndose el corazón con ambas manos. —¿Pero cómo podrán hacerlo tan bien? —Mire aquel como abre la boca. —El pequeñito va hacia el fondo. —Uy, mire, se aparta como para no chocar con aquel otro que sube. —Allí hay dos que juegan a perseguirse. —Quizá sean hermanos. —Uy, mire ese, uno grande que hay al fondo del todo. Echa muchas burbujitas, como las focas que vimos con René en el casino. —Sí, mademoiselle, son una maravilla. —No, por Dios, no toque el agua. Debe estar completamente electrizada. Minnie, asustadísima, apartó el dedo de la superficie del agua. —¿Y aquellos dos no parece como si me miraran? —Ah, aquí llega René. —Oh, René, gritó. —Mira qué peces. Minnie creía que eran de verdad. Le comenté a René. René Clamar me conocía bien, conocía aún mejor a Minnie y enseguida se prestó a la broma. Durante todo el día, Minnie fue incapaz de pensar en otra cosa. Unas horas más tarde, nos sentábamos los tres a una mesa del Ruppelmeyer para tomar el té. Yo preguntaba, ¿por qué estas elegantes señoras son todas tan viejas y por qué van pintadas de color ladrillo? René Clamar me explicaba, las parisinas elegantes nacen así, viejas y pintadas de color ladrillo. Y yo mirando a nuestra compañera le preguntaba a René, ¿y la señorita Minnie? Minnie no es de París, es de Normandía o de Provenza o de más abajo. Aquí es una excepción y en efecto, fíjate como la mira todo el mundo, como un bicho raro. Minnie ahora estaba abriendo la boca para hablar. Cuando se disponía a hablar, abría siempre la boca un poco antes, lo que producía un gracioso efecto. Me imaginé que tal vez quisiera darme las gracias por mi observación o bien precisar su lugar de origen. En cambio preguntó, ¿al tacto son duros o blandos? ¿Por los clavos de Cristo, el qué? Pues los pellecitos rojos artificiales son blandos como los de verdad. Y si se les saca del agua, ¿qué pasa? Y también, como los de verdad, están hechos a la perfección. Se ponen a dar boqueadas, dan dos o tres coletazos y luego se ponen rígidos y ya no se vuelven a mover. Igual que si se murieran. Y luego, luego pues se tiran y al cabo de unos días hacen como si se pudrieran. Minnie reflexionaba profundamente y abría la boca y decía, ¿Y si se le da uno a un gato, se lo come como si fuese auténtico? A la tarde siguiente, en el saloncito de Minnie, mientras esperamos a René clamar que había salido a comprar unos puros, Minnie, ya que este asunto le interesa tanto, le diré un secreto. Tras haber inventado esos pececitos artificiales tan perfeccionados, han empezado a ser también otros animales. Pájaros, por ejemplo, que cantan de maravilla. Pero a esos, para que canten, hay que darles cuerda y mueven solo la cabeza y el pico y no huelan. Esos son falsos de verdad y al tocarlos se les nota duros, como de metal. Sí, sí, esos a lo primero parecían eternamente reales, como los peces, pero luego los han medio embalsamado para que la cosa no se divulgara demasiado. ¿Y por qué no se habría de divulgar? ¿Por qué entonces se convertiría en una cosa corriente? Y además, aquí está el secreto. Se lo estaba diciendo, pero usted no me deja hablar. Han construido algún otro animal y luego, pero júreme, júreme que no se lo dirá usted a nadie. Sí, sí, se lo juro, pues luego han fabricado hombres. ¡Madre mía! Sí, han hecho doce, seis hombres y seis mujeres. ¡Santo Dios! ¿Y cómo eran? Exactos como los peces, exactos como usted y como yo. ¿Y dónde están? No se sabe. Y esa es la razón del secreto. Pocos días después de haberlos fabricado, se escaparon del laboratorio. Los han buscado por todas partes, inútil. ¿Andan por ahí? ¿Quién sabe por dónde? ¿Pero estaban vestidos? ¡Claro! ¿Cuándo ha sido? Hace más de un año. ¿En dónde? Aquí, aquí en París. Eran perfectos. Resultaba imposible distinguirlos de los hombres y mujeres de verdad. De ese cuenta, Minnie. Quizá alguna vez hayamos visto a alguno de ellos sin saberlo. Quizá en el restaurante, o por la calle, o en el teatro, o en el metro. Pero, ¿le ha mirado a alguien, o incluso le ha hablado? Tal vez fuera uno de ellos. No, basta. Por favor, tengo miedo. No volveré a salir de casa. Tienen, tienen que encontrarlos. ¿Por qué no los encuentran? Ellos lo dirán. Tienen que decirlo. Ellos que son artificiales. Ellos. Ellos no lo saben, por supuesto. Están convencidos de que son de verdad. Minnie se volvía loca. No sirvió de nada que yo y René Clamar intentásemos sacarla de aquella idea y le jurásemos que todo había sido una broma. Ahora dicen eso para tranquilizarme, pero sé muy bien que es la verdad. Tal vez, tal vez aquel que está allí. Basta, basta. Volvamos a casa. En cada persona que veía le parecía identificar a alguno de los hombres artificiales. Sollozaba y se debatía. Quería refugiarse en su casa. Luego en el cuarto más recóndito. Luego en el rincón más oscuro. La obsesión no la abandonaba ni un momento. Por las noches gritaba en sueños y René y yo la velábamos. Triste vida aquella. De cuando en cuando volvíamos a reiterar nuestro juramento, pero ya ni respondía. Y nos miraba largo rato con ojos de desesperada melancolía que se enturbiaban de llanto. René, por probar, le dijo una vez, pero en fin, ¿qué más te da? Y fue peor. ¿Cómo qué más me da? Y el no poder estar segura de que la persona que me ve, que habla conmigo, sea una persona de carne y hueso. Antes prefiero la muerte. A veces, con la mirada perdida, decía, y ellos no lo saben. No hubo medio de dejarse París. ¿De qué vale? Pueden estar en cualquier parte. No quería ver a nadie y hasta despidió a la doncella. Ya no se levantaba de la cama. René y yo nos turnábamos para ir a comprarle algo de comer. Triste vida aquella. Preñada de remordimiento. Cuando dormía, con un sueño salpicado de sollozos, nos consultábamos febrilmente. En secreto pedimos consejo a médicos. Que nos recomendaban que la divirtiéramos. Pero, ¿cómo divertirla? La obsesión comía cada día más profundamente hasta la médula de los huesos. Como un péndulo, repetía ella cíclicamente su pensamiento. Quizá alguien a quien he visto, con quien he hablado. Deteriorada vida aquella, de cómplice y de reo respectivamente. René y yo transcurríamos las horas en silencio y sin mirarnos. De repente un día, el mismo día y en el mismo momento nos invadió, a mí y a René, el mismo terror. De un momento a otro, Minnie podía llegar a pensar que el propio René, o yo mismo, uno de los dos, o los dos fuéramos de aquellos hombres mecánicos que habíamos tenido la infernal, estúpida, feroz idea de inventar para ella. No fue eso lo que sucedió. Sucedió algo peor. Sucedió algo aún más espantoso en lo que no habíamos pensado. Lo más espantoso de todo. Espantoso por encima de toda posible imaginación. Fue por la noche. Noche de una primavera que había estallado con indiferencia sobre París. Llenando de verde sus días y de templanzas sus atardeceres. Minnie dormía, y su sueño parecía más tranquilo que de costumbre. René y yo, asomados a la ventana, contemplábamos cómo se mezclaban ásperamente luz y tinieblas en las calles y sobre los tejados bajo un cielo rojizo. Rumeábamos nuestra vida desgarrada por aquella imbécil aventura. Súbitamente sonó a nuestras espaldas un opaco grito infrahumano. Nos volvimos espantados. Minnie se había incorporado en la cama y extendí los brazos, temblando. Corrimos hacia ella. Nos apartó a un lado y saltó de la cama en su camisón de gasa. Se precipitó al espejo. Se miraba, temblando, retorciéndose los brazos con el rostro contra el cristal, intentando penetrar con sus ojos hasta el fondo de los ojos de su propia imagen. Viene cierto. Sí, ahora lo veo. Lo veo claro. Soy yo. Soy yo. No soy de verdad yo. No, no soy yo. Soy una de esas mujeres fabricadas. Y no lo sabía. Nosotros gritábamos. ¡Mini! No, ahora comprendo. Estoy segura. Lo sé. Ustedes no lo pueden saber. ¿Qué hacer ahora? Intentamos sujetarla por los brazos. De improviso se pone rígida. Parece mirar la atención en algo y luego recogerse prolongadamente en un atroz pensamiento que la aplastaba. Bajo ese peso su rostro estaba casi inmóvil. Ahora. Levantaba entonces una mano. Luego de golpe, como una gran actriz, gritó. ¿Pero qué es lo que hay allí? Y señalaba ampliamente hacia la entrada. No hay nadie. No hay nadie. Calmate, Mini. Sí, allí, allí. ¿Quién hay? Vayan a ver enseguida. Una luz maliciosa recorrió su rostro como un relámpago el cielo y se apagó. Su ronca garganta repitió. ¡Allí, rápido, allí! Y no comprendimos el engaño. Para tranquilizarla corrimos a donde nos decía, pero no habíamos llegado a la puerta cuando de repente nos volvimos como avisados por un rayo y apenas alcanzamos a ver a Mini como una larva blanca volando hacia la ventana. Con un grito nos precipitamos a ella, pero ya se había tirado. En las manos enflaquecidas de René quedó un despojo del camisón de Gaza. ¡Qué cuentazo, mamita! Es terrible, ¿eh? ¡Qué feo son las bromas pesadas, ¿no? ¡Qué feo! ¡Qué bárbaro! Bueno, reflexionemos y escúchenlo bien. Después me comentan. Un beso grande. Nos vemos mañana con un cuento nuevo. Mañana, fin de semana. Hoy y después les cuento cómo nos fue esta noche con Vocacional San Pacho. Un abrazo para todos.